¡Suscríbete al canal! En mi mente una meta a lograr Ser alguien la vida y me voy a dejar Recuerdo a mi primo se fue a descansar Nos criamos juntos siempre con lealtad Fue como un hermano yo lo he de extrañar Aquí abajo esperándote mi carnal Y si festejo es porque ahorita las cosas van bien Gracias a Dios bateando pero con mis pies Siempre en la tierra aquí yo los tendré La humildad conmigo fue la heredad ¡Qué bárbaro! Ya me dieron ganas de pistear Pues este es mi primer episodio otra vez en español ¿Cuánto llegamos sin hacer un episodio en español? ¿Cuál fue el primero? El de Scott Pero ya más de un año Sí, eso duró como tres horas Pues era uno de los primeros parques Era como una misa o no sé esa madre A mí me daban ganas de decirle Más majerías en español la neta Pues di lo que quieras Que te gustan los niños o no sé Espérate, está el niño ahí Ahora sí Hemos regresado a un episodio más de Vibes Podcast Y esta vez Pues con eso que está ahorita Mucho el tema de los corridos tumbados Los corridos, la música regional Quise traer a Alan Rodríguez Uno de los músicos que me ha gustado ahorita la neta la verdad Y tengo a mi co-host allá, Gael Ríos Entonces Este es mi nombre legal Gael Ríos, Mr. Clutch Gracias Bueno Entonces, no carnal, bienvenido la verdad No, muchas gracias por la invitación Pa' aquí andamos A vergaso para contarles algo ahí Platicarles un poco Unas anécdotas y de todo Simón, hemos estado escuchando tu música Pues yo me la pegó Andrés, la verdad El chino Andrés Puentes El chino Andrés Nos sentamos una aventura y de ahí nos conocimos ¿De qué clase de aventura? A ver, a ver, a ver No se puede decir Con decir que son socios De trabajo, ¿verdad? De trabajo Aclarando Para todos los que no sepan Kumpalan es cantautor Él tiene sus propios temas Todas las plataformas por ahí ¿Verdad? De Apple Music Sí, todas las rolas que saco Son composiciones mías Ahí pa' que vayan a checarlo Por Apple Music, Spotify Y todas las plataformas YouTube Pa' que se jalen más ¿Y estás como Alan Rodríguez? Simón, Alan Rodríguez Ahí por todos lados Pa' que se jalen ¿Esa por la tuya? La Inédita la que me estás Sí, la primera Esa fue la primera canción que sacamos La primera canción que escribí Más bien en sí La primera que salió ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se llama Pasos de mi vida Esa canción La grabamos ahí en vivo Y en Juárez también Pero le hicimos la versión en estudio A ver cómo sonaba ¿Ahorita todas las canciones que tienes Vienen siendo historias tuyas O más bien si te inventas Alguna que otra? No, pues La mayoría trato de hacerlas así Pues relacionándome conmigo Como la de esta que acabo de sacar La de golpes Esta la hice pues pensando en algo de mí Siempre trato de hacer De meterle algo de mi persona Ahí a lo que me imagino yo también Y una que otra pues sí Algo de ficción Pero No son muchas La neta casi siempre Puras vivencias ¿Cuántos años tienes güey? Tengo 19 papé Ya el siguiente mes Ya cumplo los 20 Sí pues Yo pensé que te das como 21 Y si me han dicho Es que me fue junto Con puro viejito eso Ah sí Puro viejito Así estoy yo La neta desde chiquillo Siempre me gustaba Pues no sé A acoplarme con los grandes Pues los morrillos chiquillos ¿Desde qué edad empezaste a tocarla? ¿La guitarra? ¿La guitarra? Si la quieres bajar Para que te des más a gusto Si quieres Sí carnal Como el medio Empezamos a tocar otra Si quieres ponla ahí Nadie va a pisar ahí Pues no sé si el Andrés No sé de quién se vaya a brincar No, no, sí cuéntanos Si quieres Nomás para Conocerte un poquito mejor ¿De dónde eres carnal? ¿De dónde eres Y a qué edad empezaste A tocar música Pues para la gente Que no me conocí Yo soy Alan Rodríguez Yo soy de ahí De Ciudad Juárez Tengo 19 años Y empecé a tocar la guitarra Como eso Desde los 10, 12 años Ahí en la escuela Pero no empecé Con los corridos Empecé tocando así Como música electrónica Me gustaba porque No electrónica Rock ¿Con la guitarra? Sí con las guitarras Me gustaban la forma De las guitarras Que se miraban acá Picudas O acá que tuvieran Formas diferentes Me gustaba Y pues lo único Que había ahí en la escuela Ahí era un maestro de rock Y pues eso empecé Me acuerdo que la primera canción Que me aprendí Era una de Calvin Harris En la guitarra Pero se lo esperaría Como de Pink Floyd No sé si es la de Ah sí Sí ya sé Es una de acá Pero no es corrido Ahí la vas a sacar Y de ahí empecé Con la guitarra Ya después Pues la dejé un tiempo Porque ya después En las otras clases Bueno en las escuelas Que iba Y pues ya no había Nada de eso Y hasta como Los 14 años La volví a agarrar Otra vez Y eso por el YouTube De ahí mismo Fue cuando andaba La onda De Ariel Camacho Como a todos No digo que Todos los morridos Que andan ahorita Les gusta Ariel Camacho Pero yo no cantaba antes Y sí me gustaba cantar Desde chico Me ha gustado cantar Y todo Hasta me ponía A cantar Mi tío ahí Como yo no tenía Xbox ni nada Mi tío era el único Que tenía Y si quieres jugar La reta Pues tienes que cantar Y la chingada Y te ponemos a jugar Si no no juegas ¿No te subieron Las rutas? No A la ruta no me subí Pero sí me iba Al centro Sí he ido Así empecé Cuando ya Ya tocaba Ya más o menillos Que quería sacar Algo de dinero Me iba al centro Y tocaba Los restaurantes También Porque El dinero que salía Nomás era para Para mí Algo extra Nomás Para ayudar ahí A mi mamá Tal vez en una que otra cosa También ¿Y siempre vivías en Juárez? ¿Siempre vivías en Juárez? ¿Naciste ya y todo? Nací en Juárez Pero pues me tocó La pura suerte Porque mi mamá Estaba embarazada Y pues me tocó Me tocó Los papeles A los últimos A los tres meses De nacido Es típico ¿No? De la mamá Que se viene a Estados Unidos No pues mi mamá A mi mamá La arreglaron Pero como Como estaba embarazada Mis abuelos les arreglaron Y pues como estaba embarazada Me tocó Pura chiripada A mí Si no allá anduviera Allá anduviera en Juárez Ahorita ¿Y cuánto hubieras Haciendo tú Tu propia música inédita Así Tardas? Pues ya componiendo Ya llevo como unos Tres años Dos, tres años Ya soltando música Así mía ¿Qué fue ¿Qué fue lo que te dio Así como ese Se chingue su madre Voy a sacar esta rola? Porque como Al empezar Como que todos tienen miedo ¿No? De que Tienen rolas ahí Las escriben en su teléfono O así Pero nunca la sacan ¿Qué fue ese paso Que te dije ¿Sabes qué? La voy a lanzar yo solo Pues yo quería Algo mío O sea es como Si me gustaba Escuchar a todos Y pues sí Lo que andaba Las guitarras Y todo Pero pues yo quería Escuchar algo mío Interpretado por mí También aparte Algo de mi vida Como digo Pues yo escribo Más así De mis vivencias Y todo Pues quería imaginarme Alguna historia mía Y así fue como salió La primera Pasos de mi vida Ahí encerrado en el cuarto ¿Cuántas tienes ahorita Más o menos? Pues afuera yo tengo Como unas 10 Ahí pero pues todavía Ahí sigue la libreta Ahorita nos enseñó Una rulita Y un chingona Que va a salir Con video y todo ¿Y de quién ahorita Estás tomando así Como que más tips? Ahorita el cuaderno Mira está repleto No tan repleto Pero ahí va la cosa ¿No? Seguimos escribiendo Y ahorita ¿Quién es el Que te motiva A hacer más música? ¿Quién te ayuda? Eh pues la neta De motivación Yo digo que Pues me gusta mucho El estilo de Nata Lo que anda sonando De Nata siempre Me ha gustado Antes que pegara Me acuerdo que Ahí tengo conversaciones Y todo Donde estaba raro El último El Nata terminaba Yo le contestaba A Nata así Nomás por snap Porque tenía un snap Y le mandaba mensajes Contestándole yo Y ese güey me contestaba El último ¿Siempre te contestaba? Si me contestaba O sea me mandaba Ahí tengo un video Donde sale Donde andaba primero grabando Allá con Aldo Trujillo Cuando se hablaban Un snap donde salen Ahí en la troca Y todo También me mandó uno En el penca Unos videos ahí ¿Hace cuánto fue esto? En Nata más oscura Como hace unos 4 o 5 años Te digo Salud Antes de que Antes de que pegara Cuando apenas andaba Ahí en Los Ángeles Que fue grabar La de Soy el Diablo Esa fue la primer día O sea con él Te empezaste a llevar Antes de que él También pegara Sí pero pues o sea Me contestaba uno que otro No es de que lo No es de que lo camareo así Pero pues las veces Que me ha tocado verlo Y todo Pues sí se ha portado ¿Te reconoce? Sí, sí Pues sí Sí me saluda y todo Pero pues te digo No es de Tampoco voy a mentir Desde que Es mi amigote Es mi amigote Es mi amigote Pero cuando O sea si me ve Y todo Con toda la clica De ellos Me llevo machín Con los músicos De ellos Si estamos viendo Tu dureza social Te llevas machín Con todo Sí Pues de hecho Hace poquillo Que vino Juárez Ahí también me pasó El micrófono Era la tirada Yo de un principio Yo quería cantar Con el Nata Es como uno de mis sueños La neta Por quién no Y pues le Se dio la oportunidad Nomás que andaba ahí Y el Nata Yo estaba abajo Y dije Pásame el micrófono Se ve que Willy vale mar Y él está firmando Y lo Eh güey Pero te la rifaste Tú y todo Se va a hacer A ver No pues la neta Yo ni sé Cómo le hice Porque andaba Bien nervioso Si no se me nubló La mente ahí Y no le han mandado Alguna que otra canción Para que la vea O qué tal Si le quiere Cantar Una de las tus rolas No pues es que la neta Si andaba con varios artistas Y todo ahí Pero no me gusta Fastidiarlos De que Eh guasha Mira esta canción mía No sé si sea yo O sea por esa Esa mentalidad que tengo Vea no me gusta Fastidiarlos Me gusta camarearlos Y pues todo bien No quieren salir Uno por su propio Si pues si La neta No me gusta andarlos Ahí correteando Correteándolos no Sino de que Pues fastidiándolos De que Mira esto Mira esto Mira esto Si si Al último Te van a correr de ahí Es que hay una gente Que si se pasa Y que Nomás quiere estar pushando Y quieren Como se dice Como use Los forzas Si te cuelgas Te hace cuenta Si pero tú tienes Una buena conexión Con ellos Estás haciendo conexiones El propósito De eso es llevar las chidas Es que no te vean Interesado Si pero me imagino Que ya tienes Una amistad Ya más que eso Con él Ya no eres cualquier Vato que va Eh wey Tengo rol así Pues con la gente Con la gente de él Si con el compa René Ahí Ahí más o menillos También Con quien más Con el Josh Con los músicos También mi compa Emma Saludote Para mi compa Keiko Para el perrillo El Amilcar Para mi compa Luis R También Que Con el Con el Con el Tenemos una amistad Esa si es amistad De que me ve Y tú que cabecita De ahí salió De ahí salió El apodo del cabecita Pero me conocen Ellos ahí mismo Porque agarramos La cura Y yo Y el bocho Y ellos Todos los músicos De ellos Son camaradas Y de donde agraste Esa entrada Al mundo O sea Porque eso es un mundo Diferente Ya cuando estás pegado Con ese tipo de raza Es un nivel ya Cada vez me agraste Esa entrada Así de que De aquí O sea Una amistad Que así que Porque no cualquiera Se sube al escenario Con ellos No cualquiera anda de raza Y pues no cualquiera Los traen ahí en la bola Exactamente Y como fue este lanzamiento Para ti Como Que pasó Que te dieron Pues es que la neta Desde chiquillo Siempre andado correteando A los artistas De que Artista que me gusta Voy y lo correteo Y a ver donde se aparece Y Si se puede la foto Pues chingón Si no pues Ni pedo Pero Con el compa Luis Una de las veces Que vino aquí Que vino aquí al paso Tuvo un concierto Y luego Pues yo fui a corretearlos Como siempre A ver Donde subían historias Y yo iba Y a ver Que rollo A ver si están ahí Y llegué Y ahí estaban los músicos Y saludé al Bosh Y la chingada Y ya camareamos Tomamos la foto Y le dije Que donde está Luis Y dice No Está malo Está ahí en el hotel Y miré Y miré que habían sido Una historia Ahí por un hotel Dije No me voy a lanzar A ver si está Y que voy llegando Y el Luis subió una historia Ocupó una ropa Ocupó una playera Porque no se había traído Nada Y dije No pues yo tenía Una ropilla ahí Y le dije Y yo le tiré Eh pues ahí tengo Unas camisas A ver si te gustan Y ella me dice No la Gucci está bien Compa Y la chingada Y me contestó En ese mismo rato Hasta yo me cagué Porque nunca me había contestado Dije La verga Pues me lanzo Por la playera Y llegué Y pegué Pues le dije Te doy la playera Pero me dejas cantar Una rola contigo Y yo Pues yo diciéndole Pero en el concierto Y pues él la cantó Ahí de todos modos ¿Sabes cómo? Sí Y ya me dijo No pues Sarri Yo llevaba la guitarra Me dice Saca la guitarra Pues y cantamos Ahí la de Por Clara del Presa Esa realidad Que me gustó Me gustó demasiado Oye pero que es loco Porque cuando te toca Te toca Porque cuantos morros No le han mandado mensajes Que yo te llevo Yo te llevo Yo te llevo Pero a ti Te tocó Y que vio tu mensaje Si no crees que ya es más Que coincidencia O sea que ya tengas más Conexión con Ata Con él Ya o sea ya Eso significa algo La neta ni yo me la creo Porque o sea Pues sí Muchos morrillos que me dicen Eh pues invítame ahí La chingada Pues a veces ni yo puedo ¿Sabes cómo es? Nomás porque ellos mismos Me acoplan ahí Pero pues Saca Ahora es algo que No me la creo La neta todavía No es mucho lo que llevo Pero pues ya es algo de avance No no pero Tienes tú acá ya Tigo ya tienes esos güeyes Donde te pueden Tira el paro Igualmente Sí pues ya camarean En caso de algo Sí pues también Es que esos favores Se usan cuando se necesitan Y pues uno los ayuda Pues porque también Nunca otro favorcillo Pero pues porque son Sí A uno les gusta El rollo de ellos ¿Sabes? Como todo Mi compa Ramjet También ahí albergazo Y con mi compa LCR ¿Has hecho tus propios conciertos O tirar show En algún lado aquí? Ahorita En el paso Sí he tirado uno Que otro Pero la neta Más en privadas Es la gente que me contrata Sí pues voy Y les canto en sus fiestas O algo Pues eventos privados ¿Sabes? Como más Que me hablen ellos Y más que nada Con puro cliente Casi siempre Casi no voy ¿Tienes tu propio grupo? O sea Sí pues tengo mis músicos Ahí que van y me ayudan De hecho vi un camarada tuyo Un güerito Que toca el requinto La guitarmonía Te grabó uno de tus rolas Un güerito acá Pretty Boy Fue a Tengo talento Mucho talento Con la Con la 604 Ah el Ángel Amaya Simón Mi compa Ángel Ese fue el que me grabó En los videos de Cholovago Ya lo miraron Y altos mandos ¿Toca guitarra? Simón Toca el requinto Se me hace que sí Sí toca el requinto Sí pues sí Yo estuve con él Tengo talento Ya cuando fue con la 04 Ah recién La 614 Ah 614 Y son puros músicos Que te ayudan O jazz grupo con hombre No pues son músicos La verdad Los músicos que agarro Son los que Pues camaradas míos La neta que me gustan Como toque Y que yo sé que sí Van a sacar la shamba Y pues que estoy así Conforme con ellos A veces que me graban También camaradas míos De que yo ya sé que Pues me conocen el estilo Y todo Y me conocen las ideas Y sacamos algo Y acá Acá esos shows Privados No te ha tocado Uno acá medio Ya sabes No quiero decir Me acaba de tocar Uno en Juárez No no quiero nombre Ni nada No voy a decir nombre Pero esa vez Saltó una O sea se hizo Una movie exótica Nos habían contratado Y ya el último En cuanto llegamos Pues Juárez Estaba calientillo Dos dos Y cuando llegamos De voladas Se escuchó Que estaban tronando Las pistolas Ahí cerca Que tronaron Como unos siete balazos Pa 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 Se escuchó tres Y los otros tres Y el último Dije No yo me empecé A paniquear Y dije No vale madre Aquí tal vez Y al último Nada pues tocamos Normal y todo Vea se miró Movimiento ahí Pero pues tranqui Y ya después De eso Que se ve Cuando tomamos El descanso Se mira que Los camaradas Se arriman Pa allá Pa abajo Y dije No pues a ver Que rollo Pues eran mis músicos También Y bajaron Y cuando van Que rollo Y sale el primero Y sale un güey Acá Con un cuernón Y enchalecado El güey Digo no No mames Sale el primero Y de ahí se ve Que salen todos Sin mentira Unos ocho Güeyes Así Con ropa militar Y la chingada Hasta de películas Parecían Era como casa de seguridad No vale Si pues como No pues Yo digo que andaban Cuidando a alguien de ahí No sé quién andaba ahí Pero Pero no en la fiesta En el lugar No en la fiesta no Ahí en una casa cerca De ahí Y si pagan muy bien No esas fiestas No pues Dos dos Pues uno cobra Lo que Es que está cabrón Si al último Te quiere decir No te va a cobrar Ni de ahí ¿Cómo vas a hacer Salas de pedo? No pues Por eso que te digo O sea también Yo voy a jalar Con mis clientes No que mis clientes Pero gente que yo ya Conozco de que no hay falla No voy a ir a batallar Si me ha tocado La neta Hasta eso nunca me ha tocado Que un güey Que se me quiera poner roñoso Que no me pague No pero o sea De que batallar Por poquillo Si pero por lo mismo Por lo mismo Voy con clientes De gente de que ya sé Que son camaradas míos Y me agarran Para su privada Y todo bien ¿Sabes cómo? Nada más esa vez Si se puso medio Exótica la movie Bueno no Eso me cagaría Si Y luego yo estaba en medio Imagínate alegando Por mi compa Mi compa Y en bule acá aparte Y le dije No pues dile tú Verga Se fue con el carro Chocado Sí porque según No le querían pagar Estos vatos No ni Nada pues está bien Si no te quieren pagar Pues nada De que te vas a ir Con el carro Pero al último Mi camarada Pues ahí le dio algo Le rozó algo Ya le perdí al güey Para que no Sí le dio algo Pero pues no Lo que costaba Estaba a la parte No tal vez Porque yo si veo Que salen esos güeyes De la casa Y yo digo No 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 Estaba bien ¿Estaba bien en tu carro? El mío Me dale verga el mío ¿Qué está chida? Pégale al otro lado Para que se vea igual Y me voy No así estuvo Imagínate pues yo estaba Ahí en medio Ya cuando salieron todos Yo estaba ahí en medio Pues porque yo tuve que hablar Por mi compa No es que yo tuve que hablar Pero pues si mi compa No dice animario Yo soy el La cabeza ahí del Pues yo soy el cantante Y yo tengo que hablar también Ahí por los muchachos Sí pues ya es el cabecita El cabecita Ya está Que se falta un show ¿No? Dale ¿Quieres? ¿Desabor o normal? A ver Lo que quieran mi compa El niña ¿No? El niña o el niño Lo que les doy es esta Este Una cancioncita Una cancioncita Pero chida ¿Te voy a cantar también? No Sí Mira que tiene pinta de músico Ah chingado ¿Qué me la da? ¿Qué? Porque si me han dicho Que tengo mi vida de tu casa O es músico ¿Qué lo da? Nomás la actitud que uno trae La neta Se ve que volaron Aventador te vea así Los músicos camarean de volar We're out there We're out there We're out there Eres puto dijo Eh ¿Qué? A ver pues ¿Qué crees que cantas? No me la crees No pues con las botitas Algo de country No 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 Que pues No La neta dentro de todo ¿Conoces a Erick Muñoz? No No Ni yo ¿Pero qué cantas? Ay Híjole No Pues la entro de todo Vamos a darle un show Puede Dale 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 Hijo de su Ustedes si tienen garganta fina Traca ¿Cómo se llama? ¿De qué vas a cantar? ¿Es tuya? Sí No Todas son mías La neta A ver Ahí les va esta De los temas Que ya tienen ratillo Por ahí Para mi compa Mi compa Kevin Paz Descanse el viejo Esta canción Le llamamos a Zacario y él Un camarada mío Y la Me la enseñó Dije a la verga Esta perra Pues me dice Vamos a hacer el dueto Calados Y ya Ya estábamos Planiendo el dueto Y al último Mi camarada Pues falleció Y valió madre No se puede hacer nada Pero La canción ahí Lo puse él Le puse su nota de voz ahí Para que quede la marca Más que nada Esto que se llama La realidad Para que se jalen ahí Y apoyarlo Por todas las plataformas digitales Me lo tumbaron de YouTube Vale Madre Apenas llevé a Unos 70 mil Apenas iba agarrando Es la que decías Es la que decías Este no me lo tumban Vamos a ver No este no Pura verga Dice A ver Me gustan Las desveladas Y pistear Con mis amigos Cualquier día De la semana Martes Jueves O domingo Ya sea con champagne Botella O cerveza Me da lo mismo De mi vida Voy disfrutando Siempre rodeado De amigos Dice Me gusta mucho La fiesta Nunca he pensado En cambiar Con los mismos Ideales Me mantendré Hasta el final Si sale bien El jaleo Una bandita Meniza Preparando el vuelo El gallo Forjado está 4.20 De a diario La loquera No gusta Dice Ando muy pa' Bajo Un suspiro Me levanta Que soy algo Diferente Por mi forma De pensar En verdad No me interesa Lo que de me han de opinar Perros habladores Bien ardidos están Voy en busca De la fama El dinero Y barbys bellas Con una niña A mi lado Que luzca espectacular Pienso pasear En un lambo Por calles De mi ciudad Precavido Que la gente Busca la oportunidad Quieren tumbarme Y la calidad Me mantiene Acá arriba Las metas Que me propuse Ya pronto Se cumplirán Mis hechos Hablan Por mi mismo Saben Que no soy De hablar Así es esto Sé que Les calará Les molesta Cuando ven La realidad Nunca lo harán Igual Lo veo De acá Arriba O en donde No hay No hay Mar Hay más o menos Un payasillo Para que se jale Que bárbaro Eso está exótico La verdad es de mis preferidas Y como le haces Y como le haces Y como le haces loco Para Por ejemplo Porque yo también Tengo unas rolitas Ahí que no he sacado Pero Como le haces Para sacar las melodías Porque es lo que yo batallo Porque Yo creo que como la letra Te sale de corazón Sabes como Pero como le haces Para sacar la melodía Detrás de ella Los tiempos Todo ese pedo Pues la melodía Se me hace Se me hace algo Más facilito Porque pues No les dije Pero yo empecé Con el requinto Primero Como les decía Que estaba todo Lo del Ariel Camacho Pues yo aprendí con eso Y fue primero Que empecé Con los requintos Y ya después A la cantada Pues por eso Toda se me hace Algo más fácil Porque andaba ahí Pues ya tenía La experiencia Con el requinto Y ya como sea Le saco una idea Y ya se lo mando A mi camarada Mi camarada Mi compa Javi Ahí que se rifan Los requintos En las grabaciones Y ahí él le saca Otra idea Todavía un poquito Más mejor Sí porque A veces escribo Tengo tres, cuatro Canciones ahí Pero las escribo Y luego No O sea Que melodía Y aparte la melodía Es algo importante Porque pues es lo que Le llama a la gente Es lo primerito Sabes como es El band que agarra La gente Tiene que ser algo Pique Algo llamativo Y para uno que Como yo hoy Estoy muy ignorante Pues yo no sé mucho De música Mexicana así ¿Cuál es la diferencia Entre un corrido Y un corrido tumbado? Pues Yo digo que los tonos Más que nada Pues un corrido Puede que lleve nomás Como los corridos viejitos No Más o menos Llevan por los tonos Los naturales Por así decirse Ya los corridos tumbados Pues ya son corridos Con tonitos más menores Ya hablan Yo digo que hablan Hasta por la letra Así diferencian Un chingo también Hablan más de Madre Los corridos nuevos Me gustan Los dos Pero Pues la onda Que está ahorita Son los corridos tumbados Y que chistoso Porque hace años No los querían Ni le gustaban No es lo que decía O sea uno escuchaba Al Nata Y le inventaban La madre Que Muy era tumbada Y la chingada Y ahorita todos Andan con el Nata El Nata El Nata anda reventando Mare Sí Neta En cualquier lado que veas El Facebook El Instagram El TikTok Vas a ver un pinche reel Del Nata Haciendo su desmare O algo Y en el concierto Es que me iba a rica El Nata puede tirar El suelo Pa 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 Así no Mare Y empieza todo Mi compa Martín Ahí con la charceta Oye güey Ahorita que estamos aquí Ya porque no sé Si se pudiera ustedes Ahorita echarse una canción Juntos güey Arre ahí Una cantada Pero no me sé Una de Lalo Rodríguez Hace falta pa Te lo dejo Hay que dejárselo de tarea Ahí que se aprenda Es que a la armonía Le sé más o menos ¿Usted sabe la de mi bello? No, Simón Requinteada Ah, requinteada Aquí también Dele pues Pero con el no puede haber ¿Cómo? ¿Cómo? No puede haber No, porque we're covering No, más no te pegues No lo pegues mucho A ver si es cierto ¿Te quieres cantar o qué? Simón Ahora pues Ahí va a ver Ah, pues que yo tomo la armonía Ya saben Dale así cantar Ya ustedes saben Hay que cacho, hay que cacho Para que se escuche cada quien la voz La voy a empezar pues Y tú le das Va Para todas las babies Dice Miras con tanta dulzura Hermosa criatura Tú mi bello ángel Que cayó del cielo Soy un simple pobre Y hablo que corrió Con suerte Que logro tenerte Por obra divina Pues en cada esquina Te busqué Solo tú eres Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Veniste a reconformarme A rehabilitarme Tú mi bello ángel Yo estaba perdido Siento que después de ti Yo soy otra persona Ya no me conozco Lo que pasó contigo Por eso te digo Que tú Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay una vida Pues que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Ay no mami Aquí Poblaciéndole Con bala Ay no mami Esa rola está bien alta Esa rola está bien curada ¿Cómo la sacó? La neta El Nata fue el que Le dio el estilito Porque la rola ya Estaba vieja Chávez ¿No? Algo así De los primos Los primos MX Esa es una de las canciones Que más me gusta del Nata La verdad La neta Es Compa Bladie También Sí, sí Pero esa canción Tiene un sentimiento Esa rola está curada La neta Me tocó escucharla Antes de que la sacara Antes de que sacara el disquito Ahí en un after Que se hizo Mi compa Nata Con el Santa Fe Clan La cantó Y sale el Santa Fe bailando Ahí tengo un video Donde sale Que la cumbia tumbada Según él Timón con tres Vas arriba Soy temperatón También Este video se grabó ahí Te iba a preguntar por él ¿Cómo es ya así como En el cotorreo O en el Santa Fe? El Santa Fe La neta Es de los más humildes Que he camareado La neta Ese güey Se le nota Está en cámaras Pero o sea Ya esto Así solo ¿Es igual? Es igualito Igualito La neta Pues sí Lo camaría O sea Poquito menos Que todos estos Pero pues ahí andaba En la bola O sea Es como esa vez En el after Pues ahí hicieron El after Entre ellos Y el Nata ¿En qué estilo estaban En el Santa Fe? Ahí en uno de Juárez En la cúpula En uno de Juárez Rapidín En la cúpula Este Y fuera de la música O sea Alan ¿Quién es Alan? ¿Qué hace Alan? ¿Qué le apasiona Aparte de la música? ¿En qué se entretiene? ¿En qué se distrae? ¿Qué le gusta hacer? No sé La neta Casi No tengo No hago O sea La música es lo que me llena La neta Estoy metido al cien por ciento En la música Estaba estudiando Pues ya terminé La high school La prepa Y estaba ahí Haciendo un programa De ingeniería aeroespacial Y me gradué Con honores Y la chingada Pero me gustó más la música Pues aquí ando Esto Me dieron beca Y todo Pero pues a uno Le gusta la música Ingeniería aeroespacial Aeroespacial Si Como para darse cuenta Pues si sabes de De planetas De ese pedo No Esa parte Esa parte De De Tiene que me dieron beca Bueno que lo estudié No no O sea esa parte Es más construir cosas Y la chingada Pero al último año Pues si ahí Si le di bien 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 Ya andaba más Agüebonado Ya me quería salir Porque tenía Tenía tracas Ahí con un maestro El maestro Me tenía tirria Me miraba Ahí Pues hasta Una vez me iba a pelear Con él No pelear acá a golpes Pero discutimos Enfrente de la clase Y me sacó del salón Y la chingada Dijo que porque estaba hablando Cuando todos estaban hablando Ahí No levanté mi mano Según Y me sacó Como niño chiquito Y le dije Al último El maestro Se hizo mi camarada Lo último Estaba escuchando A de un corrido Bueno y la pregunta Importante De hecho hay un corrido Tumba que lo explica Oh si No yo no Que pedo Me asiste ese meme Que le iba a decir Ah la pregunta importante Como músico Que tan difícil O que tanto Se te acercan Las mujeres No mijo No pues sin comentario Coméntale mijo Sin comentario No voy a decir nada No 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 pues que no sé O sea yo no soy músico No pues que es dependiendo No todos los músicos Tampoco se les acercan así Pero pues Yo digo que tengo Yo no digo que estoy guapo Tampoco no digo que estoy carita Pero pues si Si se acerca una que otra Es que lo que le traté De comentar esta data La otra vez Es que No nomás las mujeres Pero la gente Piensa que uno Porque es músico Tiene toda la feria Del mundo wey Y es lo que Y es lo que Y es lo que Y es lo que atrae A las chavas Wey Ah estuve vocalista Estuve cantando En pura feria Has visto una entrevista Que dio el Jackie Wey que dice Wey a veces me bajaba El camión con el recodo Y ni pa' una pinche torta Traía No es que es lo que Mucha gente no sabe Pues es dependiendo La verdad Pues a como A como estés arreglado ahí Pero ¿Cuál era la pregunta? Que qué tanto Se te arriba la llave Sí Qué tanto te sale Lo sé Las mujeres No pues O qué tanto te controlas ¿Verdad? Sí me controla La neta Porque pues Llegaste con cinco Y acá llega otra Una por una No No te creas Pues dos La neta Es lo que te digo Yo no digo Que estoy tan carita Pero si agarra Algo que me guste Ahí ¿Tienes novia? Tenía novia ahí Pero ahorita Ando soltero Como van a ser Unos pinches Corridotes Salió algo ahí Algo Pero vellacoso Le quiero dar Algo diferente A la gente Soy más de escribir Corridos Pero salió algo ahí Para todas las babies Que son traviesas Traviesas ¿Cuánto cobras Por un corrido? Sí, sí Pues si ya te quiero ¿Sabes qué? Mira, está mi historia Mi vida El que me hagas un corrido Ahorita andamos cobrando Mil quinientos dólares Por corrido A la gente Que te interesaba Pues Más que nada Gente seria Así me ha llegado No, pues te voy a encargar Uno, güey Pero no hay feria Que me lo fíe Dice No, no Pero sí Andamos cobrando Mil quinientos Ya pues todo Grabado en estudio Y trabajo bien hecho Pues ahí sabe Ah, o sea Ya viene grabado En estudio y todo Sí, todo Pues se sube a plataformas Y todo Letra y todo Nada personalizada Y se le da la promoción Pero ¿Cómo? El Corrido del Tigre Ese Corrido fue por encargo También El Corrido del Ángel También ese Corrido fue por encargo La mayoría de mis rolas Han sido por encargo También Pero pues Trato uno también De ser Pero pues si yo te encargo O sea es que Quiero que me escribas un corrido Pero o sea Quiero que sea mío Yo no quiero cantar Yo quiero Es la pura letra Sí, quiero la pura letra Ah, no pues Letra, o sea Letra Es lo mismo O sea el mismo precio Pues de todo modo Te lo tengo que hacer yo ¿Sabes? Como te lo tengo que escribir yo Y todo Pues que vale ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 sí ¿Qué? Así estaba yo Pero yo desde chiquito Estaba gordo Te vas haciendo y te vas mentalizando ¿Qué? ¿Qué? Así me dice Esa inseguridad Y la chingada Esas son las interesadas Sí, el fantasma No, es que hay unas Hay unas que les gustan así Como el fantasma Como antes estaba gordito también O sea, está gordito Pero está alto Así estaba yo Gordito y alto Y las morrillas de todos A mí no me caían Pero me compro fantasma así Es que lo que digo O sea, es güerillo Y no O sea Mira, y uno Uno, mijo Es color cartón mojado Pues ni cómo ¿Sabes cómo? No, no, no Por ejemplo El limoso, güey El limoso El limoso Está feo Así, feo Feo, güey Pero es que Es que Por eso hay todo O sea, hay público para todo ¿Sabes cómo? Por eso la gente tiene Que nadie que dijo Que mi mozo está feo Lo dijo Andrés Mi mozo Puedes venir al podcast Oye, pero también Valentín Elizaldo, güey No, los pinches Gayotes, gayotes Ese güey estaba Estaba guapo Pero cantaba por allá Ahora es lo que decían Del Valentino Valentín cantaba Chingón, güey A mí sí me gusta Pero a la gente Casi no le gustaba Antes decía Eh, ese güey no canta Shida ¿Sí canta? Pero a la vez Estaba la gente Tenía buen alma, güey Como lo del Chalino, no Si güey echaron Esa madre que se hizo Del Rubicón Se iban cantando Del Chalino Ah, con Con el Simón AI ¿Cómo se llama esa madre? Inteligencia artificial Y luego ¿Qué es tu grupo favorito Así viejito? Así que hay como Los Releros Conjunto Primavera Primavera, la neta Más que nada Me gusta la de una vez más El Tony que osa Rontear No, es una vez ¿Con Tony Meléndez? No, con Tony A mí me tocó Con Tony Meléndez La neta Y ahorita ahí Anda un camarada De Juárez Tocando con él Un saludo Para mi compia Sergi Hipólito Ahí andaba De bajo cuartista También con la Senda Norteña Y ahorita anda ahí Le tocó con Conjunto Primavera A mí también Estuve ahí en un En un concierto Nomás Pero No me pude tomar foto Nomás Sí lo fui a ver Pero pues Todo bien Ahí igual Ahí ¿Y quién te gustaría conocer Ahorita? ¿Peso? La neta Pues el peso Sí Yo digo que más Por el Por lo que trae ahorita ¿No? El vibe Eso No el vibe Sino de que toda la gente Pues lo quiere Así como estaba Con el nata Pero ¿Tú qué piensas de ahorita? La gente A mí me tocó ver Muchos comentarios En YouTube De Veían a peso Decían No pues el vato Nomás tiene tres rolas Porque le venían Las que tenía con nata No es que no saben Pero es lo que te iba a decir No saben Cuántas canciones No hicieron en el pasado Cuánto llevan trabajando Es que es el pedo Que la gente La gente piensa De que uno nomás Tiene eso Y no Muchas veces Pues uno no saca Porque está Está estancado Con algo ¿Sabes? Como Así ahorita Yo también tengo Un verbo de canciones Ahí que todas no salen He tenido problemillas Ahí pero todas No han salido Así está Pues el peso Así estaba También de primero Nomás las canciones Que le hizo el El Tito Su primo Yo creo Porque si tenía varias Antes de que pegara O sea tenía Sí tenía un chingo La neta Esas eran las underground Hablando de eso Como la del capi Esa rola está bien verga Bien bajo perfil Sigue los ojos Pues la de por las noches También era vejita Y pegó ahora Se montó La morra del peso La que le dijo En la canción Que era un perro Ah si es cierto Le dijo que era un perro Sí Lo comparó con No No sé Él es el que debe saber No pues no sé Es que sale En los tiktok Y es donde veo Todo eso Me da igual La neta Un noviazgo No sé que me da igual Pero pues no me No me gusta enredarme Tampoco ahí Un día que andes Con nata o algo Si te toque andar ahí A lo mejor se apareció Ya sabrá Con la mascarilla Que se aparezca ahí El peso de la nada Con el Luis No más que nada El Luis es el que El Luis es el que Camarea más al Al peso El que le dio la entrada Ahí con lo de siempre pendiente Ahí lo ha dicho Ahí el peso Él hace un nuevo Que va a sacar Luis Con toda la raza Ey ese disco Está pasado de verga El pinche Luis Se aventó una Muy bien producida Todos los Avengers Todos los Avengers Te doy cuenta Güey va a tener a todo Hasta metió al Ryan Castro Ahí también Se va a sacar un reggaetoncito Acá Faltas tú papá No faltó yo La neta Mi compa Luis Si va a ver esto Un dueto ya Cabecita Tírame paro que no Tirame hasta rayera Volada como dices Que te ponga a perder Un dedito así Ahorita no Si le enseñaba Una que otra canción Pero no No toda la neta Nomás una le enseñé Y eso es la última Es que vino Pero pues eso Ya estaba grabado Con alguien más Pero se canceló Esa canción Y salían las noticias Ahí una privada Con mi compa Luis Pero Es una comunidad Con un pinche casasote afuera Güey de Luis No pues sin comentario Pero Ahí andaba Los comentarios de Gael Son de Gael Este Mi compa anda aparte Yo no voy a decir nada Aquí nadie sabe nada Gael Vive ahí por la Del baile Póngale la dirección Ahí a mi compa Vive ahí por ahí No pues todo bien Yo Yo anduve Pero ahí Camareando a los músicos Como te digo Soy camarada machín De los músicos Y de él Y pues si me tocó Andar camareando Con ellos Pero En la fiestilla También ahí anduve Acompañando a mi compa Luis Te iba a preguntar Algo personal En una de tus canciones Escuché Sobre tu papá Si pues la gente Pues la Mucha gente No me gusta hablar casi Así de mi persona Con Con nadie Pero pues ahorita Está Está si el podcast Pero si mi papá Falleció en navidad de Ya va por un año Creo Dos Reciente Si pues le dio Covid al último Y ya se puso malo Y mi papá Falleció de Covid Y le tienes Canción a tu papá Esa de golpe Quise meterlo ahí Porque Me daba risa Porque mi papá Siempre Cuando hice la de pasos De mi vida Mi papá Que mencioné a mi mamá Y acá decía Que culo eres Mijo No me mencionas Ni nada Y acá Pero es que Con mi papá Ya tuve una relación Muy diferente Ya lo último Como mi papá Y mi mamá Estaban separados Ya era el que tenía Su novia Y pues Traía otros rollos Él Si le hablaba Pero ya no mucho Ya la verdad Lo último Ya casi no lo No lo miraba Ya también cuando se puso malo Pues era nomás de que Si iba ahí a la casa Pero Lo último fue más videollamada Y ya cuando falleció Pues fueron de que nos avisaron Esa vez de navidad Y no le hiciste tú O sea una canción personalmente Esa de golpe Es la que yo digo Que esa Esa va ahí Tal vez salga algo después Pues Como digo Si me gusta Si me gusta decir así De mi persona Pero no mucho también Bien 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 ¿Alguna otra pregunta? Desde que toque otra rolita ¿Qué es? ¿Qué es? Por ejemplo Ya sacaste rolas Fue una meta tuya que tenía No sabes que voy a sacar esta rola Pero otra meta ¿Qué es una meta que ahorita dices? Ahorita tú luchando por eso Ya ves que Como el Edwin Cass Que ya logró todo lo que tenía logrado O ya se tomó ¿Qué es tu siguiente meta? O sea que es algo que Que es tu siguiente step O sea ¿Qué puede esperar el público De Adán Rodríguez? ¿Qué sigue? No pues la verdad Ahorita yo siento que no he hecho A mi ver Todavía siento que no he hecho nada O sea es como De lo que quiero lograr No he hecho nada Pero La gente ahí Que espera un chingo de música Viene mucha música diferente Con el trombón No había sacado nada así Pero Ya vienen un chingo de canciones Le estaba diciendo ahorita Ya tengo como unas 10 canciones Guardadas ahí Yo sé que suena muy fantoche Pero si tengo mucha música Nomás he estado ahí Pausado unos problemas ahí Con un diseñador Y mi compa del estudio Pero todo bien Diseña cosas No tan chidas Pero diseña No pues ha regalado Que se vienten unas portadas Pero si Para que espere la gente ahí Se viene Saz Esto que viene próximamente también Se viene DG Tal vez este día De noviembre Con video oficial Algo que grabamos ahí En Ciudad Juárez Muchísimas gracias A toda la gente Que existió ahí Para mi compa Walker Se rifó Con el porchecito amarillo Ese que El piolín ese No se mira bien exótico Se rifó Machine Con el paro ese ¿De quién era ese carro? O no puede ser No Si un camarada De Juárez Es Machine Tiviente mío Y al último Pues se hizo camarada Mío Así Machine Un chingo de respeto Entonces ahorita Ahorita les voy a enseñar Se los enseño De aquí El teléfono Para que lo escuchen Más completa ¿Esta cómo se llama? Esta se llama Golpes De lo más reciente Ahí acabamos de sacar Su amigo Alan Rodríguez Para que la busquen Por todas las plataformas A ver que tono iba A ver dice así Golpes duros Que la vida ha dado Y aquí sigo No hay día Que no piense En cuál será Mi destino Me gozo Y vivo el momento Por si al otro Ya la pierdo Nadie va a venir A contarme Pues bien curtido Estoy Varias de velada Me pegué Hasta lograrlo Las ojeras En mi cara Muestran el cansancio El mundo vuelta Me ha dado Bueno Hoy lo he demostrado Impuesto y ganado Sé lo que es Sufrir Pa' merecer Que fácil fue Pero nadie vio El comienzo Solo quieren arrimarse Ahora que el rato Ya vi el queso Largo Fue lo que caminé Me hice fuerte En el trayecto Poco a poco La vuelta se cuadró Y aquí seguimos De pie Que si cambié No fue pa' levantarme el cuello Y solo vine a demostrarles Que mi persona es de respeto Y en el cielo Está mi padre A quien yo siempre lo recuerdo Pero firme me mantengo Sigo el sueño Yo no le bajaré Un pedacillo la canté Un pedacillo la canté un poquillo mal Pero todo bien Con madre Ya está de golpes Me siento que ando cantando bien culerito Pero No, no Sale chingona ¿Jugabas fútbol, Alan? ¿Jugabas fútbol? ¿Te gusta el fútbol? De chiquillo De chiquillo Jugaba allá Si sabes dónde está el cerro Leí la Biblia en Juárez ¿Tienes visto el cerro Leí la Biblia? Lo he visto No sé Ahí Pues allá Hasta la punta De la verga en Juárez Allá Allá Fue donde empecé a jugar En un campo Ese campo estaba como que entre medio De ahí De las montañillas Y era un campo de tierra Íbamos a jugar yo Mi primo Pablo en paz descanse Y otro primo también Mi primo Martín Y teníamos un equipillo ahí Pero de chico nomás Ya de grande Apenas Apenas poquillo Empezamos ahí un equipo Entre camaradas Yo y mi compa Ferny Mi compa Neto Toda la La gente que Que camareo ahí Poquillo más o menos Hicimos un equipillo Pero nomás de De hobby Y sí Pa nomás de perdida Ir a Sí pues sí hago ejercicio Pero de perdida Pa A perder ¿Cómo se dice? Cardial Un cardio No pues un cardio No a A pasar el tiempo ahí Más que nada Distraerse un poco Porque pues también Estar encerrado Uno se Empieza Te cruzas ahorita Pa Ahorita desmayaba Aquí en el podcast ¿Te gustan los racers Off-roading? ¿Te gusta todo ese rollo? Pues no sé Es que la mente No soy No de que no sea dinero Pero pues nunca me ha tocado Andar acá en un racer Sí me gusta Pero La neta Ni pa' qué Tigo mamá Ni me he subido A un pinche racer Yo creo O sea yo no me acuerdo Que me haya subido A un pinche racer Pero no me llama mucho La atención Las motos Antes Yo te decía Porque Es que porque Mi camarada Una vez Mi camarada Sí Mi compa Fernie Ese güey Le gusta Machín Ese pedo También a mi primo Martín Y ese güey Lo último me platicó Que se volteó Ahí en las dunas También Hace poquí fuimos a grabar un video Ahí en las dunas Y mi compa se volteó Ahí Sí en Zamalayuca Se volteó Andaba madre Y se volteó Lo que te iba a decir Ahorita Ahorita que andamos ya medio Acá entrados Estaría chida Ir a Red Sense Y tomarte acá unos videos Cantando Sí Tuviera perro Yo había grabado un video Ahí en las dunas En Faris Con un camarada Pero ese rol La quedó cancelada No voy a decir por qué ¿Te puedo matar algo Si no O yo tengo Máquina de nombre Claro No Sí Así grabamos De hecho La de Cholovago El último Esa es lo que me dice Ahorita mi camarada Que donde hemos grabado Esa es la de Cholovago La de ya lo miraban Y a todos mandos Ese video Nomás agarré Una terraza Ahí en Juárez Así como el de Pasos De mi vida Le pedí unos carros A unos camaradas Y ya pues Con eso se armó ahí Contacté al rato Que ya me había grabado Y se armó el guiso ¿Qué tan consistente Crees que tienes que ser Para que Siga surgiendo Tu música ahí No la dejes que se muera No yo digo que Pues la neta Tienes que ser Si quieres Yo digo que llegar a algo O sea que A darte a conocer Yo digo que Así lo miro yo Yo creo que cada día Hasta estarle escribiendo Y todo Ya últimamente casi no he escribido Si me sale la neta Pero Pues no traigo todavía La inspiración Pero si tienes que Estarle picando Y picando Porque pues nunca sabes Si en una de esas Es lo peor de todo O sea es como Uno piensa que Ah te sale esta canción Y te gusta a ti Pero tal vez a la gente No le guste Y es lo raro Porque a la gente Siempre le termina gustando Lo que a uno Casi no le llama la atención Si a veces escribes Una canción de amor Y tú ni Ni qué pedo Ni enamorado estás Si como que esa canción Está culera O sea la hice Y normal Y ya Casi no he escribido de amor La neta Nomás esta Las ayes de desamuerza Salió con mi compa Kevin ¿No crees que ahorita Mucha de la música Muchos cantantes Ya solo la hacen Para que pegue En TikTok En Instagram O sea ya ni es Que la canción Sea buena Sino nomás El coro Debe ser bueno Para que peguen Es como todos Todos quieren que pegue Su rola No huevo ¿Quién no va a querer Alivianarse Y que le llegue Una feriecilla Pero pues yo Así estaba No que así estaba yo Pero huevo Pues escribo las canciones Si uno quiere que pegue Pero si estas con que Quieres que pegue Que pegue Pues pura verga Yo digo que hasta Los planes no se te acomodan Porque donde nomás Estas de que Ya quieres que pegue Y tal vez no le O sea escribes algo Por escribir Y tal vez suene Como lo mismo Sabes como Porque es lo que me fijaba Mucho Mucha de la música Que pegue en TikTok Es casi lo mismo Lo mismo Lo mismo Si hablan De las mismas cosillas Entonces a veces Toda la canción Es mala Pero solo el coro Es buena Nada más para que Lo que les llama La atención O como el juego Que hace cuenta Exactamente Pero muchos artistas Pegan we Si pegan de esa manera La mayoría Pegan un ratito Y lo ya Y valen verga Si Es que No pues yo prefiero La neta Que tarde un rato Y que me quede Sabes como Marcar Hacer el camino Más que nada Es lo perro Es lo difícil Pero es lo más verga Que batallarle Irle por el camino Pero está chida Porque te trinea Sabes como Para cuando llegues arriba Pues no te agarren Desprevenido Ni nada Estés listote Y más que nada Yo tengo como Pues ya siete Siete o ocho años En esto de la música Y todavía me siento Nuevo la verdad Pero pues Nuevo pero con algo Ahí de experiencia Sí, sí pues Me imagino que Me defiendo Más que nada Te debes Lo que le gusta La gente va cambiando Son eras Sí pues es que ahorita Y el camacho Pues ahorita Así está el nato Pues ya está el nato Como sacó La de todo el cartado Estaba sacando Cobertillos Ahí perros Ahorita ya todo Está más difícil O sea ya todos Tienen TikTok Tienen todo Entonces ya hay Demasiada gente Que hace lo mismo Y ya son Un chingo O sea No competencia Pero ya un chingo Los morros Que andan ahí Sí ya tienes que meterle Algo único Que no habías escuchado Algo perro Y está difícil Muy difícil ahorita Yo digo que con la letrita Se hace todo Como alguien que admiro Así nuevo Es a mi compa Tito Tito doble P El primo del peso Sí güey Es una Sí Ese güey Es una verga La neta Para las letras Tiene unas Unas tonadas curaditas También el compa Joel De la P Ese güey Está bien perro Y son de los nuevos Que andan saliendo ahí Y las tonaditas Que tiene bien curaditas Ahí los carga Luis Serra Ahí los carga Con él Pues se aventaron El de El de Bobélico Ahí ellos dos Lo que me da curiosidad Lo que me da curiosidad Es las nuevas rolas Del álbum De Forza Rígida Son muy parecidas A Baby Bésame la boca Aunque te sepa Vodka ¿Verdad? Sí o no De lo que estaba pensando La última vez O sea Si quieres soltar un disco Está bien Pero Como el Ese de la Fuerza Rígida Soltó el disco Y dicen que tiene como Treinta canciones Imagínate Pues mejor Guárdate las canciones No que te las guardes Pero si no vas a Si tú sabes que no vas a complacer La gente Pues no lo No lo saques Porque la neta La de rap Yo miré que la gente Aparte Mi compa Armenta Ahí se rifó También No lo conocen Tal vez Se llama Miguel Armenta Pero es El que hizo la de TQM Ese es el que le tira paro Ahí al J.U.P. Con las rolas Que no escribían ¿No? ¿Tiene una morra ¿Conocen eso? Sí, güey Ayer ¿Cuál, güey? No digas nombres No digas marcas Porque salen novelas No sé de qué me hablas A ver, a ver Lo muteo ¿Qué pasó? Películas Lo voy a mutear ¿Qué pasó? Películas no por ¿Qué pasó? ¿No sale Lando Roots? Ah, sí Ah, sí, sí ¿Veta? Eso, güey Lanzaron una merch De Lando Roots Nadando en la alberca Así Se le mira el tatají En la nalga Ahí en la foto Sí, pero Es lo que está haciendo El de la Fuerza Régida Es que pues Es que es más que nada Marketing Como es Este disco También con Logan Paul Salió así, viste Sí, pues sí Según por lo de Puerto Rico Porque según que Logan Paul ya ves Que anda con lo de Puerto Rico Ahí vive el güey Sí, pues en este disco Así lo hicieron Con la Kenia Oz O sea, si están agarrando Como que las mujeres Que saben que son cantantes Y que van a llamar la atención Para que Pues es marketing Como todo en esto De la música Tienes que ver algo Que llame la atención Y aquí del paso Alguna mujer que toque O bueno, cante Caco Ríos o algo Que conozcas Es lo que falta ¿No una mujer? Hace falta La neta Porque yo Porque canta regional O mariachi Ah, pues yo conozco Esa es del paso Y yo estuve con ella Aquí en la escuela En la Guillén En la Merusco No me digas que es Gisela No, se llama Yari No sé si la conozco No A Yari Verdes Es una Una muchacha Güerita de ojos verdes Allá anduvo también Ella sí pegó Ella pegó Su trancazo Ahí hasta lo firmó Una compañía Y todo Pero la morrida Ya tenía rato También que andaba Ahí pegándole Si falta Si falta una voz mexicana Hace falta algo de aquí La neta Y yo digo que ya nos va a tocar A nosotros No pienso que estemos muy lejos Pero ya Aquí la gente del paso Se está levantando ¿Pero tú quieres que le falta A la gente del paso? Nomás un güey bueno Que nos descubra La neta Porque hay un vergo Pero háblate por ti mismo O sea que tú eres el vato O Gael O algo Espérame Tú, por ejemplo Lo vas a ir así a los lados Yo he estado en la música Desde los cinco años He empezado a tocar guitarra A los cinco He estado en mariachi He estado en... Yo también Estuve en el mariachi En la escuela Fíjate Estuve en el mariachi Y en... En esta escuela No sé si la conocen Si llaman la chip En high school Ahí estudié la preparatoria Pero esa escuela Es una base militar ¿Sabes? Como llegan puro gringo Y era algo que yo No estaba acostumbrado A algo nuevo Yo soy mexa O sea si hablo inglés Y todo Pero me da nervios Hablar el inglés Con la gente Que es así gringa Y pues ahí me tocaba De negritos Güeritos De todo Gente de Alemania Una... Que estaba ahí en la clase Era de Alemania La Muerrilla Y armamos un desvergue En la clase de química Pero... O sea Te han curado Cómo cruzas con toda la gente Es otra... Es otra party Regresando a eso Como te decía Así como dices Que debe haber alguien Que el paso lo... Que lo descubra Deberías... Pues háblate por ti mismo Carnal O sea tú La neta Tienes un chingo de talento Tienes canciones Que no le escuchó a nadie aquí No, pues muchas gracias También le digo a Gael No, gracias Es lo mismo que le digo a Gael O sea Este vato es talentoso igual Lo que le falta nomás a Gael Que yo le he dicho es Sube videos Sube videos No importa cómo te veas Cómo se escucha Tú subes videos La neta yo digo que más que nada Es eso de subir videos Güey O sea de la nada así Como cuando pega un artista No sé si te ha pasado O un morrillo que agarren Como esto del Chuy Montana Como después de eso Se empezaron a ver Un chingo de videos De él así Cuando estaba tocando Son los mismos videos Que él subía Antes de que se hiciera famoso Ya nomás de que ahora Que ya es famoso Pues se levantan Los pinches videos La gente ahora sí Quiere andar atrás De los artistas A ver cómo era antes Ahí sí les interesa Pero mientras uno anda Picando pura verga Que les interesa A la gente nomás La gente nomás Quieren escuchar a alguien Porque Gael hace mucho Es que el video no se ve En calidad buena Digo güey La gente le importa tu voz La voz güey Uno se preocupa por eso Pues es obvio que quiere Que se vea perro Pero pues la gente Yo digo que a la gente Le gusta más algo orgánico Que se identifique Sabes como De que lo ves Lo ve el muchachillo Pues el morro o algo Y ah soy como él Él también toca la guitarra Y él también canta Pues puede que a mí también me toque Es así con lo que Se identifica a la gente Es lo orgánico Exactamente Lo más así famoso Que ha salido aquí O sea no es del mismo género Pero es Cali ¿no? Cali Sí pero Cali no Pero sí Es de aquí No nació aquí No Él vivió aquí un tiempo Es que el güey Lo supo hacer güey El güey se vino De Germany Su madre fue Station aquí En Fort Bliss Es lo que digo Por eso llegan muchos de acá También en Fort Bliss Él es nació en Alemania No sé dónde No sé dónde No pero aquí no nació No más que dice que De aquí Pues porque Creció Básicamente Pero él lo supo hacer güey Pero aquí soy Yo siento que O sea ya tenía mamilla Pero más bien Cuando ¿Qué no está? Kylie Jenner Subió Kim Kardashian Kim Kardashian subió Un video De ella haciendo su maquillaje Con la música de él Atrás Imagínate Así como Como lo que yo sí me cagué Fue lo del Nata Y el Bad Bunny No mames Es como Mi respeto Y aparte cuando subió Lo de peso Dije a la verga Imagínate el día Que Nata subió Una rola tuya No mames Me cago La neta Tú no crees Que si le ha escuchado Alguna Porque si te sigue Si me sigue La neta Eso está curado Una vez Una vez me cagué Porque solté la canción La de Ángel Y esa canción Ahí va Pues No que pegó Pero la gente Si la conoce Ya tiene como Un poquillo Más de 30 mil Vistas Pues es algo Mucho para mí La verdad Pero subí algo Ahí está ahí De que ya estaba Disponible la rola Y el Nata Le dio like al foo ¿Sabes cómo? Pues ahí está Así me cagué Perdía El día que Nata Ya lo miró a alguien O que subo historias Y a veces que Nata Las ve Y digo Porque el Nata Si está puesto en todo Es que No yo digo Que la neta Primero yo No estoy desesperado Es obvio que quiero Que pegue una canción mía Pero pues Yo digo que Lo que Dios Lo que Dios diga Si tengo que esperar Poquito pues está bien Es porque él Porque él tiene algo Preparado para mí Si no es el Nata Va a ser alguien más Pero te va a encontrar Y va a escuchar tu rola Yo digo que No me quiero decir La sal ni nada Pero yo Yo espero que sea el Nata O algo de Gisterre Tienes que decir Alguien De los mismos que Camareo La neta espero Si quiero Como una canción Que acabo de hacer ahí Esa me la imaginaba Me dijo mi compa Guaya esa sonaría Verga con el T Doble P Y con el Nata Es una combinación Algo raro Porque es algo nuevo Pero estuviera verga La neta El Tito Doble P Con el Nata Y conmigo pues Si me Si me mojo Mijo Si estuviera perro Pues ponlo en tu energía Carnal Escríbelo Piénsalo Y va a ser Tatúatelo No Ojalá Imagínate una canción Con este wey Que tal A mi me gusta colaborar Casi no hago duetos La verdad No es que sea mamón Ni nada Pero Me gusta que Que la canción O sea si llego a hacer una canción Que la canción me guste a mi Pues al morro también Sabes como No voy a grabar tampoco Algo por compromiso Porque ahí me sentía Ya me sentiría Porque no me llena Si no me llena a mi Pues como lo voy a hacer Nomás por No es negocio Sino que nomás Por decirle que si Sabes como Si man Y aquí en el paso He tratado He tratado de De hacer approach A los músicos de aquí Pero no sé Y luego he tratado De hacer mi grupo Yo tengo todo el equipo De sonido Para un grupo Tengo un negocio De sonido Y yo ya tengo todo Ya tengo todo para un grupo Para lanzarme Los morros aquí no quieren Quieren pura feria Es que La gente no le gusta Batallar Exactamente Si no vas a batallar Pues ni pa' qué Les digo Vénganse a ensayar Una vez ya tenía El cuadro montado Les digo Vénganse a ensayar Nada Tú hablan cuando ya Tengas tocado Nada Para que los quieres Si nomás van a ir Van a ir a tocar Y no van a tocar Lo que uno trae Ya me he probado esta madre Yo también Ya ando a gustito Ya ando el tradón Ahora sí Ah sí Bueno ¿Cuántos hijas? Digo Cero Sin marca Nomás ¿Qué vas a hacer después de aquí carnal? No pues a la casa A ver qué sale La neta es lo que digo Es que casi no camareo con nadie Aquí en el paso Pues no conozco A gente Sí conozco Pero pues El mismo circulillo que tengo Y eso pues Se la pasan trabajando Y acá casi Y como tengo 19 Pues pues chiquillo Casi no Es lo que te iba a decir Que bueno que Interesa que lo estás desesperado Porque pues tienes 19 años Sí pues Toda hace falta De amar Yo me imaginaba La neta cuando estaba eso De los players del ranch Y todo eso Que miraba los morros O sea Los chavalos O sea Chicos de mi edad Digo Yo me desesperaba Y decía No pues Ese güey tiene 17 Yo a los 17 Tengo que estar igual Pero no pues Es a lo que a uno le toque No uno ni sabe Hasta ya puede estar grande Y ya que te pegue Al último Un vergazo Imagínate El de un casillo De morrido Estaba echándole Pero siempre Tienes que estar con la esperanza ¿Cuánto vez tuviste un video Con el Gabito? Con el Gabito también Ahí me tocó cantar Con mi compa Gabito ¿Y ese ¿Ese dónde era? ¿De una roladera? No era un evento ahí Privado También Ahí me tocó ¿Y el Gabito también Sabía que esa toda madre No la neta El Gabito esa toda madre Y bien sencillo Está bien curado Trae su cura El Gabito El Gabito ya me todavía Tocado conocerlo Cuando conocí a Nata Cuando me tope a Nata Más bien en Juárez Esa vez que hizo el No es el smoke miado Era el tumbado Tú El que andaba con el Ovi Y todo El Gabito andaba ahí De segunda voz Con el Nata Y ahí Ahí me tocó Ahí me tocó Conocerlo Pero todavía no era Gabito Todavía no lo presentaban ¿Sabes cómo? Ahí me tocó Conocerlo Bueno antes de que Ya cantes la última rola Preguntas que nos tengas A nosotros A mí A Gael No pues yo quiero Más preguntas Mijo Ya ando bien entrado Pues que a mí me conocen Por las Preguntas incómodas Pero no sé si me las vas A contestar Pues de perdida Vamos a tirar una A ver Para que salgan ahí De extra Si no Me voy a Si no me voy a Quedar callado Si no puedo contestar Porque si no Me voy a quemar yo solo No pues no Nada no Con nombre De tomos La gente sabe De todos modos Como nunca falta Sin decir nombres Ni con quién estabas Ni nada Ni marcas Eh Algo que haya pasado Después de un show O Acá Con mujeres O Lo más loco Bueno Bueno A usted no le gustan Lesbianas eh Truja Mi novia la lesbiana No No sé Algo loco Que hayas visto tú Después de un show Sin decir nombres Con quien andes O lo que sea Que te haya pasado En la industria Industria De la música Ya me pegó En la industria De la música Algo que ha pasado Pues no Me ha tocado Aftercillos Y de todos Sabes Como una party Después del evento Y si se hace algo Exótico Hasta las 7 10 de la mañana Pero Con camaradas Allí Que andan ahí Fuerte ahorita Bueno Llevamos más de la hora Ah neta Si güey No sé si quieras Tocar la última rola O tocar una rola Con el Gael Como gusten Vamos a cantarle Esto que tal nos sale Lo que les decía De DG Y luego nos montamos Una rola Ya está Vamos a darle Si la neta güey Digo yo apenas Andrés sabe O sea yo no Nunca he sabido mucho De la música Ni de esta clase Y ya Llevo como un año Que me está No está perro Todo este rollo De la música Es mi gusto culposo Desde chico Yo crecí con Y ese pozo ahí A ver O sea pon esa con él Y lo oye A mí me gusta Desde chico La música Te digo Yo crecí con el Gerardo Ortiz Todas esas Julián Álvarez Ah pero con él Ana Karen Sí Ese disco Ese disco Yo lo quemé En el Xbox No 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 Pues yo no tenía dinero Yo no tenía dinero Para comer Sí sí Lo quemé Lo quemé No tenía Ey si lo ven No me van a denunciar Ni nada Lo pirateé Pues mi tío Mi tío tenía Mi tío tenía dinero Y yo no tenía dinero Para comprar el disco original Pues ese güey tenía la portada Acaba de morir Y existir Yo bien cagado Con el Gerardo Ortiz Lo metí al Xbox Y lo quemé Ahí lo guardé Los discos así vírgenes Sí Ya tú le metías la rola Con el Nightwire Con el Ares Con el Ares Así A ver ahí va A ver cómo sale más o menos Siento que ando cantando Bien culerito A ver Dice esto de EG Para que lo esperen próximamente Por todas las plataformas digitales Este es de noviembre Noviembre Dice Saben quién soy Y no ando en el refuego Pero no me tienten Porque me altero Un pasecito Y me elevo Pa'l cielo Claro que se va Por la apariencia Me tienen respeto Buen cortes son el que se cargue el viejo Dolce, Gabán y Cubán en el cuello Qué bien resaltar Buenos Son todos los negocios que manejo Muy importantes pero lo reservo Y si hay problemas aquí lo resuelvo Les pongo el punto final Miedo Aquí no hay pero si sobran huevos Para el jale ya sabe estamos bien puestos Cuando se ocupe a remango parejo A todo yo le de atorar La nunca me gustó Bien recuerdo aquellos tiempos de la prepa Ya traí un billetón El madroso desde morro Ya ni modo esta vida me tocó Y aquí andamos al millón Bien placoso y malandrón Tengo rayas en el cuerpo que resaltan a donde quiera que voy El sur centro de los ángeles Es mi casa es de donde vengo yo Un saludo a mis convoys Historias tengo de a montón Para no hacer largo el cuento Salgo ni la super y el cuernón De atentado me he librado dos tres veces Pero Dios no me dejó Y de frente la traición El video oficial que ya les había anunciado Dejé este 10 de noviembre Este video es exótico También se viene algo sad Algo diferente Estoy acostumbrado a sacar corridos Pero se viene algo sad Y de ahí pa'l real Un chingo de corridos Que los tengo ahí guardaditos Déjenme les voy a poner uno ahí Aquí en el micro A ver Este video que va a sacar Ya nos enseñó un cachito Y está bien Perro Para que se lo espere Para que se lo espere Mi compa en la entrevista Muchas cosas por venir Vamos a cenar esa A ver Algo inédito Tengo una bolsa blanquita Para que la esperen próximamente Ahí te habla Nery Con trombón Con trombón Y lo nuevo Un pedacillo nomás Esa es la que nos dice Del carro amarillo Es otra Sí Es que esa le grabé un video Ahí arriba del carro amarillo Con esta rola Por eso la gente piensa Que es la otra También quiero decir algo Antes de que se Dale, dale La cámara ahí está Todas las rolas A veces que es la mala suerte Que me toca Como me tarda un chingo En sacar la música O sea, le saco ideas Y al último La gente termina sacando Algo parecido A lo que yo escribo Y piensan que Que se plaquea Así que se Por eso hay que secarlas Hay que secarlas Y de pura coincidencia Amigo O sea, terminan escribiendo Algo parecido O no algo Y ahí es cuando digo yo Nada, pues O sea, yo Ya me la miro Ya similar Como ya se Ya la saco Y es un poquillo más famoso Y digo Nada, no mames Voy a pensar que la estoy Copiando yo Y nada Que ya la tenía Yo grabada hace rato Y pues no he sacado nada De volada De volada Tengo Y te digo Tengo varias Pero ahí van a salir Próximamente Para que estén pendientes No, pues Muchas gracias por venir Claro, neta Te aprecio Tu tiempo Y verás que sí Te quiero ver aquí En un año Y ya No, claro que sí Te vas a acordar de nosotros No, grabamos algo perro Ya estás No, neta Muchas gracias Ahí estábamos para el vergaso Ya te la sabes Salud, Gael ¿Tu social media? Claro que sí Nos sigue Seguir a mi compa Lama Mi compa A.O.Bish Ah, no, no Esa es tu otra El tuyo Adiós Chame A.O.Bish Clutch Daddy Para que vayan a visitar Toda la música Que estamos sacando Y yo y mi compa Lama A veces es algo Shia ya en mi futuro Así que sale Al Rodríguez Oficial En el Insta En todos lados Y el compachino Te menea atrás Ya estás Bueno, a mí no más Me escuchan ya Entonces A.O.Bish Majestic En Instagram Y Vibes Podcast En YouTube Así que ya saben Carnales Don't shit Don't take shit So seriously Thanks for watching Cha cha A.O.Bish Gracias.